Un, cuatro, tres, dos, uno Igual tengan su limón a la mano si van a dejar el oro de mierda weon Yes ¡Suscríbete! 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 Gracias, marica. Ay, mierda, mierda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cuidado, acá los mele, dense cuenta de láser, un rato casi nos cae. Cuidado, acá los mele, dense cuenta de láser. No, 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 no. No, 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 no bien es suave la verga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este recién se me cargaba el diamante Voy a avanzar General los colores Yo me voy a rojo, tu quédate en morado Y hagan cura single Salgan Sly Punch a destaqueados en morado con Spirit Link Voy a ganar a Dragatsus, el que esté en verde Spirit Listo Pota A los Sats Sigan los oro líquidos saliendo Se crecen los oros Crecen los oros Cuidado Taunt Pop en huevito Pop en huevito Gemido, gemido, gemido Temido No tengo buff Temido Levanten a Shaina después de esto Salgan unos líquidos Crecen los oros Me avisas para el Taunt Va, que si tienes Si tienes Para revivir Dale Oros Crecen los oros Listo si tiene para levantarse VL Los oros afuera Los oros De vuelta afuera Listo, lo tengo Listo, lo tengo Crecen los oros No, que mala sea Gemido, gemido, gemido Gemido, gemido Me voy a morir Un healer que cubre Salgan, oros líquidos Se muere Taunt Usan defensivo Para dejar moneda Salgan, oros líquidos Oro, se crecen los oros Crecen los oros Crecen los oros Crecen los oros Péguenle los adds Por favor Pur focus a los adds Se muere El que tiene ahí se muere Es el que tiene la lluvia No voy a tener debuff Ahí está da Yo tengo cierre ahí Me lo mere Me lo mere Gracias, el gemido En dos segundos Según los que me marca El bigwix Pendiente el casteo del boss Avísame el taunt Taunt Listo Gemido 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 Tranqui, tranqui Tranqui Usan defensivos Me lo mere Grats putos No te lo cobré Por fin, boludo La puta madre Por fin Madre Esto Lo fue Muy bien Rapidito, lo fue Tíremele Y no me saques nada Es una verga Este juego, boludo No me da nada Nunca, boludo Pará, pará, pará Igual Estamos entrando